Es que aquí en Posadilla no encontramos a nadie. Le prometo que no le voy a hacer daño. Hemos dado ya muchas vueltas. ¿Paramos ahora a preguntarle algo? Foto a la vida, Dios. Te van a preguntar a las que se asombre. ¡Felicitas! Quita esa hostia de... Bueno... Pues andamos arrancando la diólogos para volverlos a sembrar otra vez. Se mueve el dinerito aquí en Posadilla. Menudas casas, he visto. Sal conmigo aquí, hombre, un poquito. No me saques ahí, ¿eh? Aquí la mar. Bueno, hay de todo. La cámara no se quiere acercar. ¿Lo tienes agarrado, el perro? Este tendrá dos años, este unos cuatro y es a tres meses. Ha agarrado el Mastin, Sara. No pasa nada, venga. Porque yo me he apellido Posada. ¿Igual hay alguna relación entre el pueblo y yo? Yo hago las cacas, Sara. No pises en la mierda. No creo que tenga... ¡Hombre! Eso mejor lo sabes tú que yo, ¿eh? A los animales, si se les trata con cariño, siempre tienes una compañía agradable. ¡Adiós!